Acá tengo una pregunta del ingeniero Walter Cascino hacia el ingeniero Rumsimann. ¿Puede el Colegio de Ingenieros de Perú representar técnicamente a la sociedad civil? ¿Cree que es necesario mejorar la institucionalidad del país? Bueno, agradezco la pregunta. Lo primero que tenemos que ir cambiando en el chip mental es que nosotros no solo somos la sociedad civil. Nosotros somos capaces de tomar decisiones. Y más bien, nuestros parlamentarios deberían aprender a escuchar lo que nosotros decimos. Para lo cual, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para que desarrollemos las ideas y las propuestas que le solicitamos que les apliquen. El parlamentario es un representante nuestro. Así dice en el papel. No es una persona que se va a adueñar de un cargo y de un sueldo por un periodo gubernativo. Es una persona que debe ser humilde, que debe ser modesto y debe saber que es secretario de la ciudadanía. Y ese concepto no creo que esté todavía porque ellos mismos se dicen padres de la patria. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cree que es necesario mejorar la institucionalidad del país? Evidentemente, la institucionalidad del país es un requerimiento porque durante mi exposición hemos hablado de la comparación entre empresas y Estado. La empresa es una institución y si decimos que el Estado es análoga a la empresa, solo que una magnitud mayor y donde todos los ciudadanos somos los propietarios de ese Estado, es lógico que la institucionalidad funcione bien. También recuerdo una exposición antes, en el momento en que yo llegaba a esta presentación, se hablaba, por ejemplo, de cambios en la mentalidad de cómo debe funcionar la contraloría. La propuesta es muy saludable. La propuesta es que el contralor no sea una persona que todo el tiempo está pensando en castigar a las instituciones del Estado. Y esto lo aprendí yo por experiencia propia a través de un hecho micro, digamos así. El micro fue que mi padre en algún momento fue inspector general de la Marina. Y para ser inspector general de la Marina, había tenido que pasar por la administración de prácticamente toda la institución. De tal modo que sabía distinguir claramente entre el error que puede cometer cualquiera y que hay que ayudarlo a corregir y no convertir todo en un castigo. Y lógicamente cuando hay dolo, lógicamente hay que tomar medidas contra el dolo. Pero la función fundamental de la contraloría es como parte de la institución del Estado, es ayudar al Estado a que mejore y no estar generando temor en la gente para estarla castigando todo el tiempo. Creo que con eso un poco contesto la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Héctor Martínez, dirigido al ingeniero Félix Delgado. ¿Cómo evaluar los contratos más grandes en el Perú? Minería, pesca, concesiones. Los cuales provocan, entre comillas, tener candados que no se pueden modificar. ¿Qué pasa con el candado? ¿Qué pasa con el candado? ¿El candado se refiere para que no se modifique el conteo, para que no existan obras de cieno. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Cuáles parecen tener candados que no se pueden modificar? Gracias. En realidad el tema de los candados es una parte de todo un proceso desde la formulación del proyecto, la elaboración de los términos de referencia, el proceso de selección, el expediente técnico, la ejecución de la obra. En cada una de esas partes hay una serie de problemas que se tiene que enfocar, que se tiene que analizar con bastante detenimiento para que no ocurran estos famosos candados. Ahora, es cierto que en el proceso de selección se incluyen candados o se orientan hacia determinado contratista. Eso es un tema que se conoce fácilmente cuando uno determina, ve los términos de referencia, ve las bases de un proceso, se sabe ya qué orientación tiene cada uno de estos términos de referencia cuando tienen una determinada orientación. Obviamente no estoy hablando de aquellos que sean técnicamente bien elaborados. Si aplicamos el reglamento, tendríamos que decir, hay una etapa en la cual hay consultas y observaciones. El contratista está obligado, por su propio bien, por el propio bien del proceso, a hacer las consultas y las observaciones correspondientes. Y si es que no son atendidas, poder llegar al OCE. Pero aún así, todavía existen ese tipo de candado, vamos a seguir llamándole. ¿Cómo se puede evitar eso? La verdad es que tiene que tenerse un equipo, dentro de los comités especiales y dentro de la misma entidad, equipos técnicos idóneos, pero más que idóneos, que tengan la suficiente calidad y valores dentro de su actuar para que no puedan incurrir en estos temas. Eso es en la parte ética, pero en la parte de la ejecución, como he indicado, tienen que hacer las observaciones y las consultas muy específicas y batallar para que eso se consiga. Porque yendo al OCE se puede conseguir que el OCE modifique estos términos de referencia, vamos a llamarle, porque todo está en curso en los términos de referencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. De parte del ingeniero Luis Moreno, presidente de la Comisión Organizadora, dirigida al ingeniero Delgado Sayán. ¿Existe un porcentaje mínimo de la inversión requerida para que se justifique una asociación público-privada y no una obra pública? A ver, muy buena pregunta, Lucho. En realidad, yo no miraría el ir a una APP o una obra pública en función del monto de inversión o la complejidad. No lo quise poner en la filminas, porque me traté de ponerme en 12 para más o menos entrar. No contaba con la introducción inicial, que fue un poco más larga. Pero, en realidad, lo fundamental es salir de la idea de que todo lo que llega a proinversión como encargo es apeteable. O sea, los gobiernos o los sectores mandaban un proyecto sin pensarlo, donde proinversión y proinversión era una mujer mala que no sabía decir que no. Todo lo que entraba tenía que, de alguna manera, encontrarle una forma de convertirlo en asociación público-privada. Entonces, ahí comenzaba el principal problema. Existen fórmulas o indicadoras, o indicadores, etcétera, donde supuestamente una fórmula determina si puede o no, no puede ser. Yo, le digo con toda sinceridad, yo no soy muy amigo de las fórmulas. Las fórmulas es una manera clara de evadir la responsabilidad y olvidarnos de cómo se ejerce la ingeniería. La ingeniería se ejerce fundamentalmente basada en tres cosas, y eso es lo que lo hace diferente a muchas profesiones. Conocimientos, experiencia y criterio profesional. Nosotros hemos estudiado seis, ocho, diez años, maestrías y cincuenta mil cosas, para que ante un problema, tengamos lo que los americanos llaman el gut feeling. El gut feeling es la idea de que ya sabemos cuál es la solución al problema mejor que nadie, pero nos obligan a hacer estudios de factibilidad, SNIP, que ya se derogó, pero que lo que lo ha reemplazado no es mejor que lo que se derogó, porque se olvidan de la ingeniería. No existen los conceptos de ingeniería. Entonces, cada una de las cosas que se estudia es diferente, no tiene que hacer nada con el monto en general de la inversión, sino con una serie de factores de qué cosa es lo que le hace conveniente que participe o no participe el sector privado como socio. No necesariamente la inversión únicamente, pero operación y mantenimiento. Para mí eso es lo fundamental. Desde ese punto de vista, concesionamos carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales. Prácticamente todo es concesionable, pero encontrando la receta dentro de esas nueve que les he puesto en la filmina, no todo es un modelo único. No es una aspirina que cura todas las enfermedades. Muy bien, una pregunta del señor Walter Casquino. Para el ingeniero Delgado, ¿sería posible licitar la ingeniería primero y luego la obra? ¿Sería posible licitar la ingeniería primero y luego la obra? Actualmente hay modalidades nuevas que no están contempladas en la ley ni en el reglamento. Por ejemplo, una de ellas es el Fast Track, que está dando muy buenos resultados y ya tenemos algunas obras aquí construidas con ese sistema. Pero pueden haber una serie de variantes siempre y cuando tenga una base normativa y una base técnica. En la base técnica no hay ningún problema, repito, porque ya se están ejecutando varias obras de ese tipo. Es posible hacer eso, simplemente habría que analizar las vinculaciones entre uno y otro y el correlativo correspondiente. Bueno, ya hemos leído todas las preguntas y estamos ya próximos a dar fin a esta parte de la conferencia. Gracias, el rol del Estado de Inversión y Política Públicas. Agradezco mucho a los señores expositores, para lo cual pido un fuerte aplauso. La comisión organizadora quiere rendir también un homenaje a cada uno de ellos, porque el hecho de intervenir acá es parte de su valioso tiempo. El ingeniero Luis Moreno se va a acercar para entregarles sus presentes. Muchas gracias, ingeniero Omar Valdés. Muchas gracias, ingenieros que han estado exponiendo en esta casi última mesa de esta tarde. El ingeniero Isaías Quevedo de la Cruz, ingeniero Raúl Delgado Sayán, ingeniero Guillermo Ruzimán, y el ingeniero Félix Delgado, que han estado participando en esta mesa. Nos indican que hay de cuatro a cinco minutitos, hay un riquísimo café que nos están esperando en el comedor. Gracias. Gracias. Gracias.